Comercializan a través de dos formas fundamentalmente. Con ventaja para el productor, el contrato directo de este con la Unidad Empresarial de Base Integral en Cumanayagua facilita la adquisición de los productos entre un 10 y un 15% menos con respecto al precio de costo. La forma de comercialización con el productor es a través de una relación contractual en la cual ellos tienen derecho a comprar hasta 2.500 pesos en efectivo cada vez que vengan a la tienda. Esa relación contractual tiene la ventaja de que a ellos se les cobra solamente el 10% del valor del insumo que es el más comercial que GERMA establece para la comercialización de los productos. No obstante, cuando ese producto lo adquieren a través de la base productiva, la base productiva le hace un recargo nuevamente de un por ciento establecido que está entre el 10 y el 15% que la base productiva puede comercializar ese producto para los productores directamente en línea. En el surco, como decimos nosotros los campesinos. En el presente año, el grupo empresarial amplió las formas de gestión comercial como vía para aumentar los ingresos y garantizar el salario de los trabajadores. Tenemos un grupo de empresas también del territorio que nosotros le denominamos terceros. Las relaciones contractuales son con terceros también. Está educación, está la salud, está comunal. Es decir, cualquiera de las empresas del territorio que tengan algo que ver con la agricultura, que tengan módulos pecuarios, que tengan algún sembrado, que tengan áreas verdes. Con todas las empresas también podemos obtener comercialización. A partir del reordenamiento, los precios de algunos artículos de alta demanda variaron con lento movimiento en el almacén. Una herradura antes costaba hasta cinco pesos, ya cuesta 41 pesos ya la herradura, llega hasta 45, independencia de los márgenes comerciales que le vayan poniendo los proveedores. Es decir, los proveedores, sí, correcto, que es quien nos suministran a nosotros. Y también está lo que le pongan las bases productivas de recargo comercial también a ellos. Nosotros hoy también tenemos aquí un nivel de pintura, aceite, en formato de lata a litro. Y también tenemos tanques de pintura de 55 balones, que es un poco más complejo la comercialización, pero los precios también son bien altos. Llamados al encadenamiento en el territorio, dejaron de ser un centro comercial para convertirse en unidad económica de base con amplio espectro en el mercado, vía que busca el perfeccionamiento de la empresa estatal. En Cumanaya, Juan Guillermo Martínez López, Noticias Ur.